... Último aviso a los señores pasajeros del vuelo Iberia 5163 con destino Barcelona. El parque urgentemente por la puerta número 6. Last call for passengers on flight Iberia 5, 7, 6, 3, 2, Barcelona. Please proceed urgently to gate number 6. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 5, 2, Ignition 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 5, 1, 5, 2, Ignition Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.